Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Ineta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Sé que por los comentarios que habéis dejado en el anterior vídeo y por muchos otros que he estado viendo, os gusta mucho más el contenido del mundo esotérico paranormal, todo lo que tenga que ver con espiritismo, exorcismos, posesiones, que el tema científico, que el tema de avistamientos, todo lo que tenga que ver con la NASA, todo lo que tenga que ver con el espacio. Son dos temas que me apasionan, por eso están incluidos en el canal, son dos temas muy dispares, que unos contradicen a otros, el tema de una posesión espiritual con el tema científico y todo eso, pero son dos contenidos que a mí me gustan muchísimo, por tanto puedo proponerlos en el canal. Y hoy os vengo a través de una cosa que seguro que os va a encantar tanto como a mí, lo he leído muchas veces durante toda mi vida, he estado viendo, leyendo, me encanta leer este tipo de cosas y me abruman, que me abruma realmente que eso haya ocurrido. De hecho, os voy a hablar de la posesión demoníaca más documentada. Ayer vimos la Casa Encantada, por algún momento el Poltergeist, más documentado de la historia. Hoy os voy a hablar de la posesión demoníaca más documentada de la historia. Os voy a hablar del exorcismo de Anneliese Mitchell. De este caso se han basado varias películas, entre ellas por ejemplo el exorcismo de Emily Rose, que hemos o muchos de nosotros hemos visto. Hoy os voy a hablar del comienzo de esta vida de esta chica llamada Anneliese Mitchell, que no tuvo un final feliz. No, no, no. ¡De estar así, hombre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Desde su nacimiento el día 21 de septiembre de 1952, Annelies Mitchell disfrutó de una vida normal. Fue educada religiosamente desde que era muy pequeña, una educación católica muy severa. Sin advertencia, su vida cambió un día del 68 cuando empezó a temblar y se dio cuenta de que no tenía control sobre su propio cuerpo. Bueno, ella no dudó en llamar a sus padres, Josef y Ana, ni ninguna de sus tres hermanas. Fueron al médico, a un neurólogo de la clínica psipiática de Würzburg en Alemania y la diagnosticaron con este gran mal llamado epilepsia. Debido a los fuertes ataques epilépticos y a la depresión que le sigue, Annelies fue admitida para un tratamiento en el hospital. Poco después de esto, de comenzar estos ataques epilépticos, ya Annelies empezó a ver imágenes diabólicas durante sus rezos diarios. En otoño de 1970 y mientras los jóvenes disfrutaban de las libertades de la época, Annelies estaba atormentada con la idea de que estaba poseída. Parecía no haber otra explicación a las imágenes diabólicas que se parecían mientras ella estaba rezando. Había voces que empezaban a seguirla, a esta chica, diciéndole que iban a chicharrarse en el infierno. Ella le mencionó los demonios a los médicos solamente una vez, explicándoles que había comenzado a darle órdenes. Los doctores, pues bueno, como parecían incapaces de ayudarla, Annelies ya perdió toda esperanza en que la medicina podría curarla, obviamente. En el verano de 1973, sus padres visitaron a diferentes pastores solicitando un exorcismo. Un exorcismo, voy a hacer un lapsus, un exorcismo no se puede hacer fácilmente, no es una cosa de necesito un exorcismo, voy a coger un cura, ah pues mira, un cura del pueblo. Ah sí, me va a hacer un exorcismo. No, los exorcismos tienen que ser solicitados y tienen que ser aprobados por el mismo Vaticano. Tienen que ser, como aquel que dice, verificados de que realmente sea un exorcismo y no sea una enfermedad psíquica. Tiene su intríngulis. Estos requerimientos, pues fueron rechazados y les recomendaron que Annelies, que en esa época ya tenía 20 años, debía seguir con su tratamiento médico. Les fue explicado que el proceso por el cual, pues como os he dicho, la iglesia aprueba una posesión que es un infestatio, es súper estricto y hasta que todos los aspectos no estén cubiertos, el obispo no pueda aprobar un exorcismo. Los requerimientos, para nombrar algunos, incluyen aversión por los objetos religiosos, o sea, repudia, hablar en idiomas que la persona nunca ha aprendido y poderes sobrenaturales. Nada, lo típico que nosotros, pues en casa tenemos y solemos hacer. En 1974, después de haber supervisado a Annelies por algún tiempo, el pastor Ernst Alt solicitó permiso para realizar un exorcismo al obispo de Würzburg. La solicitud fue otra vez rechazada y seguida de una recomendación de que Annelies debía recibir un estilo de vida más religioso con el propósito de que encontrara la paz. Los ataques obviamente no disminuyeron y su conducta se volvió muchísimo más errática. En casa de sus padres, en Klingerberg, insultaba, golpeaba y mordía a los otros miembros de su familia. Se rehusaba comer porque él ya decía que los demonios se lo prohibían. Annelies dormía en el suelo de piedra, comía arañas, moscas y carbón y había comenzado ya a beber su propia orina. Se le podía escuchar por toda la casa gritar por olas mientras rompía crucifijos, destruía pinturas de Jesús y arrancaba los rosarios. Para ese momento Annelies ya comenzó a cometer actos de automutilación y el hecho de arrancarse la ropa y orinarse del suelo ya era algo totalmente común en esa casa. Luego de hacer ya una exacta verificación de su posesión ya en septiembre del 75, fijaos si ha pasado años desde que ella ya empezó a tener esos ataques epilépticos, desde que se solicitó que fue el 73 hasta el 75 ya pasaron dos años horribles. Ya el obispo de Würzburg, Josef Stank, le ordenó al padre Arnold Renz y al pastor Ernst Alt a practicar un gran exorcismo a Annelies. Ya uno no pequeño, uno grande. La base para este ritual era el Rituale Romanum, el cual era para ese momento todavía un canon legal válido desde el siglo XVII. Se determinó que Annelies debía ser salvada de varios demonios incluyendo a Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Cain, Hitler y Fleischmann que era un cura del siglo XVI y algunas otras almas atormentadas que se manifestaban a través de ella. Para que os hagáis una idea de las voces de las cuales estamos hablando, esta es la voz de Annelies Michel normal. Y esta es la voz de Annelies Michel en una de esas posesiones. Hay muchísimas voces, se pueden distinguir hasta seis voces diferentes, pero quería poneros las de Cain, que son las más fuertes, las más grotescas. Entre septiembre del 75 hasta julio del 76 se le practicaron una o dos sesiones de exorcismo por semana. Los ataques de Annelies eran tan fuertes que a veces debía ser sostenida por hasta tres hombres e incluso hubo que encadernarla más de una vez. Durante este tiempo Annelies regresó a una vida hasta cierto punto normal, tomó los exámenes finales de la Academia Pedagógica de Wurzburg y podía ir a la iglesia con tranquilidad. Pero los ataques en cambio no pararon, de hecho se le paralizaba el cuerpo y caía inconsciente poco después. El exorcismo continuó por muchos meses más, siempre con las mismas oraciones y con los mismos conjuros. Algunas veces estaban presentes en los rituales miembros de la familia y visitantes, como por ejemplo un matrimonio que alegaba haber descubierto a Annelies. Por varias semanas Annelies se rehusó a comer y sus rodillas ya se rompieron por las 600 flexiones que hacía obsesivamente durante cada posesión. Se hicieron más de 40 grabaciones durante el proceso con el propósito de preservar los detalles. Por eso os digo que está muy detallado este exorcismo. El último día del rito del exorcismo fue el 30 de junio de 1976 y para este punto Annelies ya sofría de neumonía, también estaba completamente delgada y tenía una fiebre muy alta. Además tenía los dientes rotos por los constantes golpes que se pegaba con la pared y la nariz rota. Además, un detalle, los exorcismos duraron hasta 10 meses, haciéndole exorcismos dos veces por semana. Ella estaba exhausta y físicamente incapacitada para hacer las flexiones por su cuenta. Sus padres la paraban y la ayudaban con los movimientos. Lo último que le dijo Annelies a sus exorcistas fue, rueguen por el perdón. Y a su madre le dijo, mamá, tengo miedo. Ana Michelle grabó la muerte de su hija el día siguiente, el 1 de julio de 1976 al mediodía. El pastor Ernst Alt ya informó a las autoridades y el fiscal general, pues ya empezó una investigación inmediatamente. ¿Por qué? Si habéis visto alguna de la película de Emily Rose, todo empieza en un juzgado. Y es que esto no es broma, realmente con este exorcismo, con esta posesión, tuvieron que ir a los tribunales por negligencia. Los padres estaban acusados de malnutrir a su hija y de dejarla morir. Bueno, poco tiempo después ya se conocieron estos fatales eventos y la película de Exorcist de William Friedkin se estrenó en los cines en Alemania, llevando una ola de histeria paranormal que infectó todo el país y que, atrás de toda Europa, reportaron un incremento de ideas obsesivas en sus pacientes. A los fiscales les tomó más de dos años para acusar a los exorcistas de homicidio por negligencia. El caso Klingenberg debía ser decidido sobre dos preguntas. ¿Qué causó la muerte de Annelise Mitchell? ¿Y quién era el responsable de su muerte? De acuerdo a la evidencia forense, Annelise murió de hambre. Los especialistas demandaron que si los acusados, si la hubieran forzado a comer una semana antes de su muerte, Annelise se podría haber salvado. Una hermana declaró que Annelise no quería ir a una institución mental porque la podrían sedar y obligarla a comer. Los exorcistas trataron de probar la presencia de demonios poniendo las grabaciones de los extraños diálogos como uno en que dos demonios discutían cuál de ellos iba a dejar el cuerpo de Annelise primero. Uno de los demonios se llamó a sí mismo Hitler y hablaba con un acento extranjero porque Hitler sabéis que nació en Austria. Ninguno de los presentes durante el exorcismo tuvo la más pequeña duda de la auténtica presencia de estos demonios. Los psiquiatras, a quienes se les había ordenado testificar, hablaron de la doctrina irare, inductión. Ellos decían que los sacerdotes le habían dado a Annelise el contenido de sus conductas psicóticas. Por tanto, según ellos, ella luego ya aceptó su conducta como una forma de posesión demoníaca y también declararon que el desarrollo sexual inestable de Annelise, junto a su diagnosticada epilepsia, habían influido en esta psicosis. El veredicto fue considerado por muchos menos riguroso de lo que se esperaba. Los padres de Annelise, al igual que los exorcistas, fueron encontrados culpables de asesinato por negligencia y omitir dar primeros auxilios. Fueron sentenciados a seis meses de cárcel y libertad condicional. El veredicto, incluida la opinión de la corte de que los acusados debieron ayudarla, haciéndose cargo del tratamiento médico de la chica que en ese momento necesitaba, sin embargo, por usar prácticas supersticiosas, habían empeorado ya la grave condición de Annelise. Una comisión de la conferencia episcopal alemana, mucho después, declaró que Annelise Michel realmente no estaba poseída. Sin embargo, esto no impidió a los creyentes a continuar con la lucha de Annelise, ya que muchos creían que su posición del cuerpo de Annelise no encontró la paz, incluso después de la muerte. Como detalle, para aquellos que no lo sepáis, el cadáver de Annelise Michel fue exhumado once años y medio luego de ser enterrada, solamente para confirmar si se había descompuesto y si había sido bajo las condiciones normales. En la actualidad, su tumba permanece como un lugar de peregrinaje para rezar el rosario por aquellos que creen que Annelise Michel luchó valientemente con el demonio. Realmente hay una conversación en muchos de los artículos que he leído sobre este exorcismo. Hubo un momento en el cual Annelise estaba hablando, tenía un demonio dentro y dijo que en uno de esos momentos de lucidez de ella, dijo que vio a la Virgen María y que la Virgen María le dio dos opciones. Una era liberarse, es decir, liberarse de esa carga, morir, dejarse morir. Otra era continuar con ese sufrimiento para que la gente supiese que los demonios están entre nosotros y se meten en los cuerpos de la gente para su propio beneficio. Y Annelise le dijo a su madre, le dijo a la Virgen María que elegía la segunda opción, que ella quería que todo el mundo viese lo que estaba sucediendo a su alrededor y lo que le estaban pasando a ella. Entonces, hay muchísimas grabaciones de lenguajes que no son alemanes, son lenguajes que ni ella controlaba, eran idiomas que ella no sabía. Ese tipo de posesión fue horrible. Y además, las caras, esa cara demoníaca que hay en una de las imágenes, esa nariz tan curva, esa cara endemoniada, la verdad es que es uno de los casos, el antes y el después. Es una locura. Espero que os haya interesado este tipo de vídeo. Me encantaba tener la posibilidad de poder compartirlo con todos vosotros porque es muy interesante. Y a día de hoy el Vaticano está formando a muchísimos curas especialistas en exorcismo porque según ellos creen, pues el mal está más cerca de lo que nosotros nos pensamos y quieren estar preparados, por lo menos tener un par o tres exorcistas en cada país. Depende de la población, de la densidad de población, tener varios exorcistas en cada país. Es impresionante. Así que nada chicos, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Chao. Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Ineta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Sé que por los comentarios que habéis dejado en el anterior vídeo y por muchos otros que he estado viendo, os gusta mucho más el contenido del mundo esotérico paranormal, todo lo que tenga que ver con espiritismo, exorcismos, posesiones, que el tema científico, que el tema de la vida de esta chica llamada Annelies Mietcher, que no tuvo un final feliz. Ajustamientos, todo lo que tenga que ver con la NASA, todo lo que tenga que ver con el espacio. Son dos temas que me apasionan, por eso están incluidos en el canal. Son dos temas muy dispares, que unos contradicen a otros, el tema de una posesión espiritual con el tema científico y todo eso. Pero son dos contenidos que a mí me gustan muchísimo. Por tanto, puedo proponerlos en el canal. Y hoy os vengo a través de la historia, y hoy os voy a hablar de la posesión demoníaca más documentada de la historia. Os voy a hablar del exorcismo de Annelies Mietcher. De este caso se han basado varias películas, entre ellas, por ejemplo, el exorcismo de Emily Rose, que hemos, o muchos de nosotros, hemos visto. Hoy os voy a hablar del comienzo, de esta una cosa que seguro que os va a encantar, tanto como a mí. Lo he leído muchas veces durante toda mi vida. He estado viendo, leyendo, me encanta leer este tipo de cosas, y me abruman, que me abruman realmente que eso haya ocurrido. De hecho, os voy a hablar de la posesión demoníaca más documentada. O sea, ayer vimos la Casa Encantada por algún momento, el Poltergeist más documentado.